La teniente de alcalde de Hacienda del puerto de Santa María, la popular Mariola Tocino, achaca la situación económica del consistorio a la deuda heredada por populares y andalucistas. Tocino, que cuantifica el débito con los bancos en 129 millones de euros y en 19 millones el existente con contratas y proveedores, considera que el ayuntamiento se encuentra en un momento dulce con los proveedores, aunque el pago fuera de plazo acaba por suponer unos intereses que rondan los 60.000 euros trimestrales. La edil de Hacienda argumenta que de no haber existido el lastre generado en los gobiernos independientes, el ayuntamiento podría lucir incluso superávit. Quizás la clave no está en que nos estemos pagando, quizás la clave está en que le damos una deuda que era inasumible y que le estábamos dando salida. El señor de la Encina me gustaría, que además él nos reta, que bueno, reta al alcalde a que tenga un cara a cara. No es una cuestión de retos y de cara a cara, es una cuestión de demostrar lo que se dice. La edil de Hacienda expuso que la mayor parte del débito que se mantiene con contratas y proveedores pertenece a la Concesionaria de Limpieza, FCC, a la que se adeudan 11,6 millones de euros. Por lo que respecta a la presión impositiva, considerada por la Confederación de Empresarios de Cádiz como una de las más altas de la provincia, Mariola Tocino subrayó que la mayoría de los impuestos se han congelado.